¿Qué no debes hacer cuando veas un eclipse solar? El próximo 2 de julio se realizará un nuevo eclipse solar con visibilidad total en territorio chileno e independiente a eso siempre hay recomendaciones de seguridad básicas para este tipo de eventos. Queremos que disfrutes el eclipse que vendrá o cualquiera que exista en el futuro sin poner en peligro tu salud. Primero y lo más obvio, con o sin eclipse, no debes mirar el sol de forma directa. La luz de este puede dañar severamente tus ojos. Si quieres verlo, debes usar unos anteojos especiales con filtro. Estos son identificables porque tienen la certificación ISO 12312-2. Preocúpate que tenga dicha numeración y que el filtro esté en buenas condiciones. Cabe destacar que tus lentes de sol corrientes, por muy caros y de marcas que sean, no sirven para ver el eclipse solar. Y muchísimo más cuidado con verlo a través de una cámara fotográfica o de video, telescopio o binoculares sin un filtro idóneo. Ah, otro artefacto menos común que sirve para ver el eclipse es el vidrio de una máscara de soldador grado 14 o superior. Más información respecto al eclipse la encuentras en ohmygeek.net. Chao. Chao. Gracias por ver el video.